Aunque la llegada de Kathleen Yanira estaba planeada para la primera quincena de enero, la pequeña llegó como un regalo de Navidad a sus padres la madrugada de ayer. Desde las 11 horas del 24 de diciembre, Nancy Marbella Dóramé Córdoba ingresó al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora por dolores de parto y fue después de más de 12 horas cuando dio a luz a la menor. La nueva madre cuenta con 18 años y es la primera hija de su matrimonio con Jesús Andrés Payán Valenzuela. La pequeña pesó el nacer 3,350 kilos y midió 52 centímetros y fue reportada como saludable.